Como el auspicio de la Escuela de Medicina de Ponce y el High Education Health, se celebra una actividad profesional para ahondar más en el conocimiento sobre la condición de salud de la tiroides y cómo médicos primarios pueden detectarlas y pueden colaborar en este proceso. Para hablar del tema y para hablar de la situación de la tiroides en Puerto Rico es un buen momento para aprovechar y hablar de esta condición de salud y cómo los médicos la están abordando. Tenemos a la doctora Leticia Hernández, quien es endocrinóloga y presidenta de la Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología. Tenemos también a la doctora Marielba Agosto, que es endocrinóloga. Y tenemos a Nelly Feliciano, que es la presidenta de High Education Health, directamente involucrada en esta actividad. Es un pecado tenerlas ustedes aquí hoy, porque deberían estar celebrando el Día Internacional de la Mujer a esta hora, estamos en vivo, deberían estar cenando, pero es nuestro privilegio tenerlas. Gracias, doctora, y gracias, Nelly. Gracias por estar con nosotros. Creo que debemos empezar con la doctora Leticia Hernández preguntando qué es la tiroides, ¿verdad?, y cuáles son las afecciones que impactan a la tiroides. Doctora, buenas noches otra vez. Buenas noches a todos. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. El tiroides, pues, es una glándula pequeña localizada en la base del cuello que tiene como función principal controlar cómo nuestro cuerpo utiliza la energía, o sea, controla nuestro metabolismo, y pues a través de esa función controla desde nuestro estado de ánimo, nuestro control de temperatura, los latidos de nuestro corazón, movimiento intestinal, textura de nuestro cabello, piel, y pues además también tiene un control en términos de la función sexual, tanto en varón como en mujer. Por ejemplo, en la mujer puede afectar el periodo menstrual, la fertilidad en ambos sexos y también el híbrido. En términos de condiciones, pues las dos condiciones que más conocemos son el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, y pues de estas dos, la más prevalente viene siendo el hipotiroidismo. ¿Qué es el hipotiroidismo, doctora? Pues el hipotiroidismo es esta condición donde esta glándula tiroides funciona por debajo de lo normal, y pues básicamente se lentecen todas estas funciones metabólicas del cuerpo, desde que afecta la concentración, se afecta, puede causar depresión, por ejemplo, puede causar un frío excesivo en la persona, un aumento de unas 5, quizás 15 libras de peso, en algunos casos extremos, en la mayoría es un aumento de peso bien pequeño, cambios a nivel de textura de piel, y pues como mencioné anteriormente, trastornos a nivel gastrointestinal como estreñimiento, cambios en nuestra presión sanguínea, en este caso del hipotiroidismo, nuestro corazón no se relaja adecuadamente, así que sube la presión diastólica, a diferencia del hipertiroidismo, donde sube la presión sistólica, podemos tener también desórdenes de dislipidemia, porque los receptores del colesterol LDL o el colesterol malo, son regulados también por esta hormona tiroidea, en el caso del hipertiroidismo, pues es lo contrario, es este tiroides acelerado, donde pues la persona está más ansiosa, puede tener palpitaciones, puede tener movimientos intestinales mucho más frecuentes, irritabilidad, y periodos más escasos, en el caso del hipotiroidismo, periodos menstruales más abundantes, en el caso del hipertiroidismo, periodos menstruales más escasos, en este caso. O sea que es más o menos el mismo tipo de desorden, pero en dos extremos, ¿verdad? En dos extremos diferentes. Así mismo. Y usted nos dice que es una pequeña glándula, ¿verdad? Que conocemos como tiroides, y esa pequeñita parte del cuerpo produce todo eso, es como si fuera un cerebrito provocando todo ese problema. Así mismo. Esta glándula controla un sinnúmero de funciones. Siempre pues está la glándula piscitaria, que es la glándula maestra, que esa es como nuestro maestro, el maestro de ceremonias de nuestro cuerpo, pero nuestro tiroides controla también un sinnúmero de funciones, y pues las disfunciones de esta glándula tienen un impacto bastante marcado en lo que es el funcionamiento y la calidad de vida de las personas. ¿Cómo se trata esto, doctora? Porque parece bastante complicado, bastante difícil, bastante molestoso, bastante malo. ¿Cómo se maneja esto? En el caso del hipotiroidismo, aquí en Puerto Rico, la etiología o la causa más común es la enfermedad de Hashimoto, que es un trastorno autoinmune, al igual que en el hipotiroidismo, que es la enfermedad de Grace, la causa más común también, siendo un trastorno autoinmune. En el caso del hipotiroidismo, reemplazamos esta hormona deficiente con tiroxina sintética. El tiroides sabemos que produce dos hormonas, una que es tiroxina y la otra triodotironina, pero nuestro cuerpo, la proporción en que se producen estas hormonas es de 14 a 1, siendo la más que se produce la tiroxina. El tejido blanco hace una transformación de esta tiroxina a triodotironina de acuerdo a la necesidad del cuerpo, así que con que nosotros suplementemos esta hormona deficiente, pues nuestro cuerpo puede tener, realizar esas funciones que de otra forma nosotros realizaríamos mediante la hormona producida por la glándula tiroides. En el caso del hipertiroidismo es un poquito más complicado. El hipertiroidismo puede ser causado por enfermedad de Grace, pero puede ser también causado ya sea por un adenoma tóxico, que es un solo nódulo que produce hormona de más, o puede ser por múltiples nódulos o bocio multinodular tóxico, donde varios nódulos producen hormona de más. Y en este caso los tratamientos pueden ser farmacológicos, metimazol es una de las terapias, o PTU. Normalmente la metimazol es la que más se utiliza en todas las personas, excepto en el primer periodo del embarazo, en el primer trimestre, donde se utiliza PTU por los efectos que puede tener el metimazol a nivel fetal. En el caso de los nódulos tóxicos, pues podemos tener también otros, otros, y también en el caso de enfermedad de Grace, podemos también realizar una cirugía de remoción de la glándula tiroides, o también podemos utilizar radio yodo. En el caso de los nódulos tiroideos, pues ahí no se recomienda estas drogas antitiroideas, sino que mayormente el tratamiento viene siendo o radio yodo o cirugía. O sea, es operable, este tipo de condiciones es operable. Exacto, el hipertiroidismo es operable. Doctora, ¿y cuán prevalente es esto en Puerto Rico? ¿Cuánta gente tiene este problema? Pues en conjunto, todas las condiciones del tiroide, la prevalencia que se estima es aproximadamente de un 20%. Es una prevalencia bastante grande. En términos de las condiciones individuales, no tenemos datos individuales para Puerto Rico, pero a nivel de los Estados Unidos, o sea, a nivel mundial, se estima más o menos que la prevalencia de hipotiroidismo clínico, cuando tenemos también niveles de tiroxina bajos, es aproximadamente como un 0.1 a 2%. Ahora ya hipotiroidismo subclínico, hipotiroidismo, ese es el clínico, el subclínico es más o menos como un 4 o un 10% la prevalencia. Que ahí pues tenemos sí una elevación de TSH, pero los niveles de la hormona tiroxina pues están normales. Es más común en mujeres, ¿no? Es más común en mujeres, la proporción aproximadamente es de 6 a 1 de mujeres a hombres. Bueno, pero no siempre uno va a ir a un endocrinólogo, posiblemente uno va a un médico primario, ¿verdad? Porque tiene estreñimiento o tiene cambio en la depresión o se le afecta el carácter, puede ir uno hasta un psicólogo, un psiquiatra. ¿Cómo intervienen aquí? Los médicos primarios, doctora Agosto. Saludos, buenas noches. Eso que acabas de mencionar, Luis, es exactamente el propósito, lo que nos llevó a realizar este programa. La mayoría de los pacientes tienen síntomas que no son específicos, ya escucho la gama de síntomas que pueden causar lo que es el hipotiroidismo, hipertiroidismo, toda la variación de condiciones de tiroides y quizás donde primero van sea algún médico primario, algún psicólogo, incluso como bien mencionas. La idea y el propósito de estas charlas que vamos a estar dando es que ese médico primario tenga el conocimiento suficiente para poder evaluar de inicio a ese paciente. Lamentablemente sabemos que el acceso a los endocrinólogos está un poquito limitado debido a la proporción, ¿verdad? de medicina primaria versus su especialista, como ocurre con todas las otras condiciones. Al ser la condición de tiroides tan prevalente como mencionaba un 20% y quizás hasta eso viene en aumento, lo importante es que nuestros médicos puedan hacer esa evaluación inicial para que puedan detectar y quizás hacer ese cernimiento para ver si el paciente tiene una condición de tiroides o no. Lo que se supone que haga el médico primario es detectar y referir, no se supone que el médico primario de tratamiento. No, no, necesariamente, claro, la idea es que puedan reconocer e incluso tratar. Muchas de estas condiciones son sencillas, muchas veces tenemos pacientes que tienen hipotiroidismo y el tratamiento es bien straightforward como refirió la doctora, así que la idea es que sí, no vamos a tener la capacidad del 20% de la población si lo calculamos versus los endocrinólogos que hay en Puerto Rico que podamos tratar a ese paciente, así que la idea es que ese médico primario... No tienen miedo a la competencia, o sea, no hay problema. No, claro que no, no, en cuestión de condiciones de tiroides tenemos también a nuestros pacientes diabéticos que sabemos que también la incidencia es altísima, así que la idea de este programa es todo lo contrario a una competencia, que esto, ¿verdad? Poder educar a nuestros médicos primarios a que nos ayuden, a que se sientan en la confianza de tener el conocimiento adecuado para poder hacer esa evaluación. Claro, hay ciertos pacientes que sí tienen que llegar al endocrinólogo, pacientes difíciles de evaluar, de diagnosticar, muchos pacientes con hipertiroidismo que quizás, como menciona la doctora, es un poquito más complicado el diagnóstico, la evaluación y el tratamiento, pero muchas veces ese paciente de todas maneras va a necesitar una evaluación inicial que ese médico primario pueda hacerle su workup, sus estudios iniciales, cuestión que al momento de ser referido también al endocrinólogo pues podamos tener ese paciente ya con los estudios necesarios para poder echarles la mano. Doctora Hernández, ¿y cuántos endocrinólogos hay en el país? Deme una buena noticia porque cada vez que yo pregunto por estas especialidades, los médicos me dicen que están acabando, ¿verdad? No hay más, no están yendo. No, en nuestro caso hay 135 endocrinólogos actualmente ejerciendo y cada año de los dos programas de entrenamiento que hay se gradúan seis endocrinólogos, así que vamos en crecimiento poquito a poquito, pero a paso firme. Pero no son suficientes todavía. No son suficientes, no. Efectivamente no. Por lo tanto, entonces tienen que compartir la tarea con médicos primarios que tienen que ayudarle y este es el propósito de estos seminarios que se van a dar, que ¿cuándo es que se van a dar? Para eso tenemos ¿verdad? Anely con nosotros que está muy bien ubicada allí en su casa. Gracias, gracias Penchi y aprovecho la oportunidad para felicitar a la doctora Hernández y a la doctora Agosto en el Día Internacional de las Mujeres y a todas las mujeres que están por aquí ¿verdad? Conectadas. Es de verdad un placer y yo aquí es mi pensar y es mi deseo que toda mujer en el día de hoy haya estado haciendo lo que haya querido hacer. En el caso de nosotros ¿verdad? Hemos estado ¿verdad? Trabajando no se dio la cena como bien mencionaste ¿verdad? Pero yo sé Pero ahí tiene tiene el escenario tiene hasta un piano o sea lo que la hemos pasado bien y sí este escuchando a las doctoras este programa Penchi y robo un poquito de tiempo me toca mucho a nivel personal porque yo soy paciente de tiroides yo empecé yo ahora mismo estoy en hipotiroidismo pero yo fui comencé con una tiroides de hipertiroidismo bien complicada y comencé con una hinchazón en mis ojos y estuve una semana pensando ¿verdad? que en este caso fue verdad como quien dice los otros días pero hace un poquito tiempo de eso creyendo que fue una alergia a unos mariscos y realmente no fue así la situación se fue complicando y recibir toda escuchaba la doctora Hernández todo ese vocabulario que le dicen a uno tiroides TSH le dicen esta hormona la otra hormona Hashimoto todo eso es bien complicado estoy hecho estoy hecho una china porque tengo Hashimoto usted pensó esto es un síndrome de la china si es bien chocante inicialmente para un paciente y el evento es y queremos que cuando nos unimos esta iniciativa de hace ya como dos años o tres años eso es lo que queremos ante la situación que bien explica la doctora Agosto que los médicos primarios los médicos internistas cada día reciban esta información por este trabuco de médicos que nosotros tenemos en este evento que es el sábado 19 de marzo es que es el evento en formato virtual como bien mencionó esto es un evento que nos unimos a la escuela de medicina de Ponce quien va a estar acreditando pero hay quien se o nos unimos para poder llevar a cabo este evento y con toda la no es presencial no el evento pues este evento se empezó teníamos los inicios era nuestra intención hacerlo presencial pero ante lo que vivimos en diciembre estos eventos no se trabajan de hoy para hoy esto no es que se comenzó a trabajar en enero estos eventos se trabajan con 8 o 9 meses entonces antes la intención era que fuera presencial yo estaba bien emocionada las doctoras también todo el mundo lo que ocurrió en diciembre en enero ahí entonces nos pusimos a sopesarnos el COVID pues como todos sabemos muy difícil de seguirle verdad el tracto de cómo de cómo se comportaba y gracias a Dios en el día de ayer se dieron unas modificaciones pero ya esto estaba lo tuvimos que cambiar a virtual y realmente volver a cambiar y hacer todo lo que esto conlleva no es tan fácil porque el evento no es que podemos tenemos que hacer muchísimos cambios y someter muchísimas cosas por solamente informar un cambio de formato entonces la audiencia que tenemos se registró se registró para virtual ya esperamos verdad ya nosotros tenemos este evento tenemos otro evento en junio y ya finalizamos en el nombre de Dios nuestros eventos en en formato virtual ya desde agosto nos vamos a formato presencial esperando que todo transcurra bien muy bien y de hecho antes de antes de de que me hable de los créditos y cómo porque es también auspiciada por la escuela de medicina de Ponce es decir que los médicos que participen van a tener crédito antes de que me hable de eso hábleme de cómo se enlaza la gente virtualmente porque mire tenemos a Heidi López de Torres que está conectada con nosotros desde El Salvador o sea que que podrían participar entonces personas de distintas partes del mundo estos programas de la revista medicina y salud pública yo me impacta mucho que nos escriben desde distintos puntos hay ahí tenemos a Heidi López a Heidi pues Heidi gracias y a mí me da mucha que bueno que gente de Latinoamérica nos escribe y queremos decirle que el programa es para médicos y profesionales de la salud porque el lenguaje verdad que utilizan las doctoras es dirigido a médicos un lenguaje específico de medicina que si ella es profesional de la salud o médico que tiene licencia en su país nosotros el programa es acreditado por las las instituciones y organizaciones de Puerto Rico y Estados Unidos si ella no tiene licencia de Puerto Rico o de algún estado de los Estados Unidos no le podemos dar un certificado de horas continuas pero si le podemos dar un certificado de participación nosotros hemos tenido en este formato en esta en esta metodología virtual en mis eventos hemos tenido médicos de México de Chile de Colombia donde haciéndole verdad las aclaraciones ellos se han registrado y han recibido esta educación continua que no es porque seamos nuestros médicos de aquí de Puerto Rico están súper que súper preparados y competentes con cualquier médico de cualquier estado de cualquier país para ofrecer educación continua Heidi López de Torres es médico del Salvador así que a Heidi me gustaría que se comunicara verdad a nuestras nos busque en Facebook High Education Health o nos puede buscar a través de comunicarse nuestro teléfono 787-964-6394 y le vamos a estar dando toda la información para que ella se registre también quiero decirle que nosotros le ofrecemos toda la agenda le ofrecemos unas cartas nos damos a la tarea de ofrecerle de darle unas cartas de que esto está registrado legalmente y todo con estas acreditaciones con estas organizaciones se lo ofrecemos a ellos para ver si es posible que los colegios de cada país en este colegio los que los rigen a los médicos en El Salvador le pueden acreditar con las cartas que nosotros bien hacemos con las organizaciones muchos los han intentado pero sí pueden estar con nosotros nos escribe Lisa Wadley y Charol Feliciano que de hecho están dando su teléfono no sé de dónde me llaman ellos son parte de nuestro staff que bueno que bueno que están ahí dando proveyendo toda la información gracias y saludos felicidad usted tiene usted tiene a todas esas trabajando en el bien internacional de la mujer la doctora la doctora Leticia nos conocen somos gracias a Dios somos una somos muy comprometidas con nuestro trabajo y estamos aquí verdad para que llevar esta educación hacer todo lo posible para que se dé y que los médicos puedan tener sus créditos además de sus créditos puedan tener buena educación continua tenemos alguna idea de cómo cómo está esto en América Latina ya que tenemos gente viéndonos estará en una situación similar a la que ocurre en Estados Unidos y Puerto Rico en términos de la prevalencia doctora Hernández tenemos alguna idea de qué pasa en América Latina bueno en términos por ejemplo de prevalencia de cáncer de tiroides Puerto Rico es el primer lugar de las Américas y el tercero en el mundo esto basado en un estudio del doctor Guillermo Tortolero de aquí del centro de cáncer de aquí de Puerto Rico así que nuestra prevalencia es mucho más alta en este en este sentido una de las razones que se da para esta de la prevalencia tan alta es sobre diagnóstico que realmente pues realizamos muchos sonogramas y parte de nuestro enfoque es precisamente aprender a distinguir a qué paciente nosotros tenemos que hacerle estudios qué estudios tenemos que hacerle de manera que diagnostiquemos aquel que necesite ser evaluado pero pues que utilicemos nuestros recursos de una forma verdad saludable para el paciente tanto a nivel de la carga que crea el tener una sospecha de un diagnóstico y la carga que crea también a nivel económico tanto para el sistema de salud como para también el paciente como tal o sea que probablemente nosotros hacemos más exámenes en puerto rico y diagnosticamos más que en américa que en el resto de américa latina posiblemente probablemente probablemente sí puede generar cáncer doctora puede generar cáncer o sea puede provocar es común el cáncer la tiroides el cáncer de tiroides es una condición verdad que en el caso de nosotros pues si se ha aumentado si nosotros comparamos nuestra incidencia con la incidencia de los Estados Unidos la de nosotros es 40 en 100 mil personas versus las de Estados Unidos que es 19.2 por cada 100 mil personas o sea que nuestra incidencia es bastante grande pero estas condiciones son condiciones que son aparte el cáncer de tiroides se genera por unos cambios a nivel genético el hipotiroidismo pues tiene otras causas en el caso de nosotros la causa más común es pues la enfermedad de Hashimoto en lugares no desarrollados en países verdad no desarrollados la causa más común es deficiencia de yodo para el desarrollo de hipotiroidismo y en el caso de la enfermedad de Grace pues las condiciones más comunes es también perdón del hipertiroidismo la causa más común es la enfermedad de Grace ¿hay alguna predisposición genética entre puertorriqueños y latinoamericanos con respecto a esta condición de tiroides? pues realmente realmente cosas que se asocian en este estudio que hablé anteriormente a esa prevalencia más alta de cáncer de tiroides pues está como dije primeramente la parte sobre diagnóstico pero también hay factores como obesidad sabemos que obesidad está relacionada a 13 diferentes tipos de cáncer y pues en nuestro país la prevalencia de obesidad ha ido en aumento así mismo ha sido en Estados Unidos y pues hemos visto que condiciones tanto como diabetes como cáncer de tiroides y otros tipos de cáncer se ven con una mayor prevalencia según aumenta la obesidad además también en términos de las edades más prevalentes de diagnóstico vemos que nos movemos de edades más jóvenes y vemos personas más jóvenes con estos diagnósticos de lo que normalmente esperamos cuando se trata de personas con obesidad así que ese es uno de los factores cosas que se estipula que podría estar relacionada a la resistencia a la insulina como uno de esos factores que podría incidir en esta mayor prevalencia pero son cosas que necesitan investigarse doctor Agosto ¿cuáles son? ¿de qué edades son los pacientes que usted ha visto? ¿cómo está impactada con lo que ha visto? bueno pues nosotros como endocrinólogos de adultos atendemos pacientes de 21 años en adelante no tenemos población pediátrica pero realmente si hablamos de todas las condiciones de tiroides específicamente hipotiroidismo que es la más prevalente la edad más columna es de los 40 a los 60 años ¿está bien? y después de los 60 años pues empieza un poquito más exponencialmente el diagnóstico aquí como bien menciona la doctora Hernández que vamos a estar hablando más profundo en las conferencias es el problema de sobrediagnóstico tenemos muchos muchos pacientes que probablemente están dentro de estas estadísticas que son diagnosticados y probablemente no tienen un diagnóstico real un ejemplo fácil para todo el mundo que nos pueda entender es que con la edad el nivel de TCH va aumentando normalmente y quizás a nivel de laboratorio pues seguimos viendo que no importa la edad del paciente siguen marcando que quizás es un valor alto así que hay que irnos al detalle que probablemente hay muchos pacientes que quizás está sobrediagnosticado o quizás mal diagnosticado y puede estar en un tratamiento y quizás eso pueda entrar dentro de las estadísticas dentro de lo que hablamos de hipotiroidismo subclínico son pacientes que estadísticamente tienen un diagnóstico tienen un tratamiento y probablemente no necesariamente lo padecen así que importante no solamente de hacer el diagnóstico sino poder orientar a nuestros médicos primarios qué pacientes podemos observar de igual manera como observamos quizás a un paciente que saca un azúcar en ayunas en 101 ¿ok? qué pacientes con unas elevaciones leves en los niveles de TCH por dar el ejemplo del hipotiroidismo subclínico podemos observar y no necesariamente incurrir en lo que son tratamientos y costos la carga emocional que tiene para el paciente ¿verdad? de pensar o sentir que tiene una condición médica y entre todos los estudios que existen para evaluar al paciente con problemas de tiroides escuchamos bien frecuente que el paciente dice no es que yo padezco de tiroides pero es que no me salía en sangre hay otros estudios por ejemplo para los pacientes que padecen de nódulos de tiroides que siempre pues mencionan y se sorprenden que es que eso no le salía en sangre pues no porque el nódulo básicamente tú puedes ver la mayoría de los pacientes que tienen nódulos en tiroides están eutiroideos o sea que no padecen ni de hipotiroidismo ni de hipertiroidismo y solamente con una foto de su cuello pues se puede evaluar también pues eso vamos a estar hablando también más en detalle que no es que ahora todo el mundo se tiene que hacer un sonograma de tiroides que escuchamos eso y decimos pues hay ciertos pacientes que uno pues evalúa primero para el examen físico ciertos síntomas y factores de riesgos para saber a qué paciente pues tenemos que hacerle un sonograma y no incurrir en gastos exagerados y sobre diagnósticos doctora y qué relación hay entre tiroidismo y diabetes como bien mencionaba doctora Hernández si se ha visto una asociación con los problemas de obesidad y de resistencia a la insulina si se ha visto que los pacientes que tienen resistencia a la insulina que la obesidad aumenta esta predisposición bien atado a problemas de tiroides o sea que tiene las dos tiene las dos condiciones sí sí wow eso es complicado eso es complicado lo bueno de esa parte es que es una manera de poder decirle al paciente podemos hacer algo que usualmente decimos pues no se puede hacer nada si vas a padecer de tiroides pues vas a padecer pero realmente si estas asociaciones pues se prueban que son reales que por ahí es que va toda la data pues como le decimos a todo el mundo el llevar una vida saludable el hacer dieta el hacer ejercicio el tratar de mantener un peso adecuado te va a ayudar para todo tipo de condiciones problemas cardiovasculares problemas de diabetes y ahora podemos incluir incluso el problema de tiroides bueno nos llama Thais Herrera Corales es médico en Venezuela tenemos un público realmente internacional ¿cómo hago para estar en la conferencia que es de mucha ayuda para mi conocimiento? pues a Thais a Thais le mencionamos le informamos que una gracias por sintonizarnos gracias por vernos que sí se puede registrar en el evento pero no le podemos dar a menos que tenga licencia como médico en Puerto Rico o en alguno de los estados de los Estados Unidos no le podríamos ¿verdad? dar un certificado de educación continua sí le podemos dar un certificado de participante y entregarle todas unas cartas de que este programa ¿verdad? ha sido acreditado por agencias organizaciones tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos y se lo podemos entregar ¿verdad? y ayudarle a hacer la documentación y la justificación si es que ella desea que en su colegio o la organización que en Venezuela le otorgue créditos ¿verdad? de educación continua lo pueda convalidar que es la palabra ¿verdad? que se utiliza que le pueda convalidar estas horas créditos pero nos gustaría que estuviera de oyente para que se eduque con esta información de primera que va a estar presentando tanto la doctora Leticia Hernández la doctora Agosto también va a estar junto a ellas la doctora Nixaliz Rodríguez quien es endocrinóloga y hablando como bien mencionas la que traiste es el tema de cáncer en la tiroides por lo que ya la doctora Leticia Hernández y Agosto explican por qué puede ¿verdad? surgir esta esta condición de tiroides va a estar el doctor Luis Sepúlveda hablando de tumores sólidos y otros ¿verdad? respecto al cáncer y esto va a tener ¿verdad? para los médicos que tengan las licencias en Puerto Rico y Estados Unidos 6.5 horas crédito y es el formato virtual que nos da la oportunidad de que se conecten médicos de diferentes partes del mundo yo he escuchado toda clase de excusas para no vacunarse las personas con problemas de tiroidismo se pueden vacunar contra el COVID-19 y cuál ha sido la relación entre esta condición ¿verdad? y el COVID doctora Hernández pues realmente esto es una confusión entre lo que es una condición autoinmune versus una condición inmunosupresora en una de uno de los aspectos el hipotiroidismo es una condición autoinmune no es una condición que baje mi sistema inmune en términos de la vacunación la preocupación que había con las personas con condiciones que inmunosuprimen que bajan ese sistema de defensa era que no iban a tener suficiente protección con la vacuna y no era que no se vacunaran por el contrario era que requerían dosis adicionales para asegurar que estuvieran debidamente protegidas por la vacuna vamos a aclarar eso que si se vacunaban y lo hacían de una forma regular como cualquier otro paciente a lo mejor es como si no se estuvieran vacunando o sea que que quizás te necesitaban dosis adicionales exacto pero eso es para personas que tienen condiciones autoinmunes y las condiciones del tiroides no son condiciones autoinmunes en estas es un ataque lo que está ocurriendo es que nuestro cuerpo está atacando una parte de sí mismo no es que tengamos un sistema inmune que está trabajando por debajo de lo normal así que la persona con condiciones del tiroides se puede vacunar como cualquier otra persona y no requiere dosis adicionales de vacunas a menos que tenga alguna condición adicional que sí haga que su sistema inmune trabaje por debajo de lo normal y doctor Agosto ¿cuál ha sido la experiencia con personas con esta condición de tiroidismo que han sido impactados por el COVID? ¿es lo mismo que cualquier otro paciente o es más complicado? Sí, realmente es lo mismo ¿verdad? estos pacientes que ya padecen de esta condición no tienen una incidencia mayor de desarrollo COVID ni mucho menos lo que sí se ha visto es que los pacientes que tienen una enfermedad viral incluyendo lo que es el COVID pueden causar lo que es a nivel de tiroides una inflamación o una tiroiditis ¿ok? eso surgió un boom bien grande cuando se mencionó que es que el COVID da problemas de tiroides y demás a nosotros no nos toma por sorpresa porque realmente tenemos unas condiciones de tiroides también que son a causa de ataques virales a la tiroides y puede dar dolor puede producir hipertiroidismo pero sí lo que se hizo fue que se confirmó que el COVID como otros virus pues también pueden causar inflamación a tiroides y causar esta tiroides o sea que el COVID como virus se puede causar problemas de tiroides o sea para aclarar antes de la existencia del COVID antes de que lo descubriéramos ya había ataques virales a la tiroides sí sí las personas que tenían un virus un catarro o lo que sea podían tener esas tiroides o sea que no fue algo que nos sorprendió no es nada nuevo es algo que sí esperábamos que podía suceder y sucedió pues tenemos pacientes que tuvieron COVID y tuvieron esta tiroides López de Torre la doctora pregunta ¿existe alguna asociación entre patología tiroidea y la artritis reumatoidea? sí o sea definitivamente lo que son las condiciones autoinmunes ok que es que tenemos unos anticuerpos en nuestro cuerpo que pueden atacarnos a nosotros mismos diferentes por eso que se llaman autoanticuerpos sí se sabe que el tener una condición autoinmune aumenta la probabilidad de tener otras o sea que la artritis reumatoidea es una condición autoinmune problemas de tiroides también pero no significa que por tener una tengamos que desarrollar la otra ok todo paciente que tiene una enfermedad autoinmune está a un riesgo mayor de padecer de otra de ahí es que viene la asociación pero todas y cada una de ellas se van a tratar de manera individual o sea son factores de riesgo un paciente que tiene artritis reumatoidea que es una condición autoinmune tiene un factor de riesgo adicional o una probabilidad mayor de padecer de problemas de tiroides de una persona que no lo tiene muy bien bueno Meli nos debe volver a repetir sobre todo para los que están sintonizando desde ahora y los que nos ven en otros puntos del mundo ya tenemos tres países participando además de Puerto Rico ¿cómo se pueden registrar? si lo pueden hacer en el 7 a través del teléfono 787 el número de teléfono 787 964 6394 también nos pueden escribir a través de whatsapp para estas personas de Latinoamérica u otros países también tenemos el número solo texto que es el 787 408 7340 lo voy a volver a repetir porque hay mucha veo que hay mucha gente de Latinoamérica conectados y usan whatsapp mucho 787 408 7340 nos pueden buscar en facebook como high education hub también estamos tenemos un website con el mismo nombre high education hub y por ahí nos pueden se pueden comunicar vamos a estar bien pendientes a sus comunicaciones bueno hemos tenido una noche de celebración del día internacional de la mujer internacional con tres mujeres puertorriqueñas que están trabajando hoy no los puse a trabajar yo se pusieron a trabajar ellas gracias gracias a las doctoras Hernández y agosto y gracias a Nelly felicidades gracias felicidades aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia esta es la revista de medicina y salud pública conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com salud pública Gracias.